que hoy comienza una campaña de vacunación muy importante en el municipio de Puebla. Habitantes de la ciudad de Puebla que tienen domicilio o comprobante domiciliario en la ciudad de Puebla, hoy de hoy al viernes, campaña de vacunación. El objetivo principal, y aquí es donde viene la gran noticia, es vacunar con la tercera, con la tercera vacuna, con la dosis de refuerzo a todas las personas de 30 años y más. Es una gran noticia, porque sí, como hay vacunas suficientes, se toma la determinación de ampliar desde los 30 años la aplicación de dosis de refuerzo. No importa si usted está cumpliendo 30 años apenas, o 35, o 42, o 55, o 65, 30 y más su dosis de refuerzo. La dosis de refuerzo se aplica en todos los puntos de vacunación. Hospital General del Sur, Centro Expositor de los Fuertes, Hospital para el Niño Poblano, Centro de Convenciones de la BUAP en Ciudad Universitaria y también Arena BUAP en Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria es tan grande que recibe a personas en dos puntos y además colabora de una manera muy entregada y muy noble la comunidad universitaria en estas campañas de vacunación. Entonces, la vacuna de refuerzo, que va a ser AstraZeneca, se va a poner en todos los puntos de vacunación. Vayan, pónganse su tercera dosis. Además, se les va a poner la misma vacuna en todos los puntos de vacunación a quienes están rezagados de 18 años en adelante, que no han recibido ninguna vacuna por la razón que sea. Se les va a vacunar en estos cinco lugares. A todos los que no se han puesto la segunda de AstraZeneca, se les va a poner en estos lugares. Y viene la campaña de vacunación para quienes se vacunaron entre el 2 y el 4 de diciembre y el 14 y 17 de diciembre con AstraZeneca, ya viene su segunda. Ahora bien, para los chicos de 12 a 14 con comorbilidades y de 15 a 17 sin comorbilidades, viene su segunda de Pfizer o primera de Pfizer, según sea el caso. Si no les han puesto la segunda, va la segunda. Si no les han puesto la primera, papá, mamá, llévelos a vacunar. Aquí solamente operan Centro Expositor de los Fuertes y Hospital para el Niño Poblano. Para las mujeres embarazadas, solo Centro Expositor, menores de 18 años, solo Centro Expositor, mujeres embarazadas, solo Centro Expositor. Y si usted no se ha puesto su segunda de Sputnik, vaya a ponerse la Hospital General del Sur, el Centro Expositor de los Fuertes y Arena Buap. Ahí habrá la segunda de Sputnik. Hoy le toca los apellidos de la letra A a la F, mañana de la G a la L, el jueves de la M a la R y el viernes de la S a la letra Z. La única condición, la única condición. De hecho, hay dos condiciones que son bien, bien importantes. Si usted va a ir por su tercera vacuna, a ver, la segunda, se la debieron haber puesto como fecha máxima 13 de octubre o antes. Si usted tiene esa vacuna 13 de octubre o antes, le pueden poner su tercera de refuerzo. Y la segunda condición, si usted en esta cuarta ola se enfermó de COVID, que es muy probable, o sea, digo, finalmente por los números puede ser muy probable, tiene que haber dejado pasar 14 días entre el término de su enfermedad, de preferencia con un comprobante que ya revelara que usted es negativo, 14 días, dos semanas, para entonces ponerse la tercera de refuerzo. Muchas personas dicen, pero ¿por qué me van a poner la de AstraZeneca, la tercera? Si a mí me pusieron como segunda, no sé, la Sputnik, la CanSino, la Pfizer. No pasa nada. Hay evidencia científica que indica que más allá del famoso dolor de brazo, a lo mejor algo de fiebre, de febrícula, que esa se quita con un ibuprofeno, con paracetamol. Vaya, no pasa nada. Pero sí, esa tercera vacuna eleva por mucho los niveles de anticuerpos.